está descansando marbella y a marbella por acá le dicen marbella como como fue como como le dice la más bella dicen así es marbella qué tal está buena hamaca será que será que se pone de pie ahí está marbella marbella tenemos que hablar seriamente cuando vamos a hacer el arroz con pollo cuando te quieras de veras a bueno a mí me parece bien un día de estos mire qué bonito el pollito está calentando sol y se fue bien bonitos tiran las alitas y qué tal marbella qué cuenta nada nada no hay piñas hoy le gustó a la gente como pero la piña si esa marbella es práctica para pelar piña de rara le votó todo y cabal bueno 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 entonces recuerda que tenemos verdad una tenemos una tarea hacer ese arroz con pollo de marbella que es la especialidad de ella hacer el arroz con pollo usted que dice lo ha probado vamos a ver vamos a ver usted ha probado el arroz con pollo que hace marbella qué tal cómo lo deja lo hace bien pero es que no lo dice como con convencimiento como lo dice sólo así sólo como por salir del paso y usted hermana de marbella verdad sí pero ya creció la pancita ya creció cuando cuando hablamos hace como tres meses por ahí verdad o más si me dijo que estaba algo o algo ha sido no si estaba embarazada me dijo verdad pero ahí no se le notaba y no le notaba ahora sí sí yo creo que sí yo la miro ya que ya le veo la carita un poquito dilatada se les nota la mamá cuando ya están en esos días porque ahorita ya cuando está como con problemita verdad si ya ya molesta el niño ya se está moviendo se quiere salir y que le han dicho que es barón barón a los padres dicen que son más molestos sí sí ah bueno está sin trabajo y ya me va a tocar y no compraba nada no ha comprado nada no lo estoy esperando mire yo le voy a traer una ropita para recién nacido pero también esperemos de que hayan personas de que le puedan aportar si si la verdad comprado nada y no ha comprado nada es varón me dice bueno vamos a prepararle un combo ahí para ropita de niños recién nacidos sí porque lo ponga guapo cuando 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 nazca de muchachos también que él me saludo ahorita con las manitas extendidas de quien así joven y mire lo está educando bien qué bella si me salió a recibir con las manitas así al estilo la vieja escuela y sólo dos manitas bien amables y sólo un poquito la cámara mire él me saludó allí con esa escuela si me gusta así cuando los niños bien educados y felicito a la mamá porque lo está educando bonito sí bueno entonces usted es la futura mamá de otro baroncito y cuántos son los que tiene cuatro pan 3 con ella ella también es suya es suya ella mi amiguita jajaja ella es la mayor y 8 años tiempo ajá bueno ya le pido un hermanito entonces ok entonces yo le digo en cualquier momento le traigo esa ropita de para que ya la tenga y y dejamos ahí a la población verdad que aquel iba a decir que me podría que un mamá y medio de solar aquí para iniciar un cuarto porque en la casa no cabemos las camas un tres camas pero quedan pegaditas donde le dio mami aquí para allá aquí le ha dado ella bueno quiere hacer una casita y un cuarto para el cuartito para no estar no me caben las cosas amontonado vivimos los tres y un tres por cuatro un cuarto un tres por cuatro metros le queda bien un buen cuartito a pegar el baño de aquí para allá ajá y este es su solarcito entonces y aquí lo vivimos ella y ella va a ser un cuarto que va allá no sé marbella marbella también vas a hacer casa marbella son completas que bien marbella está bueno está bueno que lleve su futuro ahí mami le está aquí entonces para que más me va a dar un pedazo a cada quien para porque a dónde voy a vivir papá al bebé lo dejamos papá tampoco le queda tampoco entonces a mí me toca trabajar para cuando tengo trabajo trabajo por favor de comida a ellos bueno si dios lo permite para tener su casita también así que dejamos ahí verdad el mensaje a la comunidad internacional ojalá le le ayuden cuál es su nombre ana griselda ana griselda ana griselda que mire si es una muchacha pues cuántos añitos tienen 21 21 y si la y si le mandan piropos del norte esos muchachos cuando miran muchachas guapas se alborota la gallera papá quema para por la embarazada si es que si es que esa pancita ya va a pasar y ya queda griselda otra vez como una mariposita volando por el jardín por la torta dos lados bueno griselda bueno ahí dejamos entonces ese vamos a seguir hablando y será para que ya está bastante cerca eso bueno bueno entonces dentro de cuánto más o menos está esperando en diciembre a tiene que prepararse ahorita lo tiene un mes un mes y días si estamos en octubre y acá dice octubre 21 22 22 de la hora y a noviembre se va rápido entonces bueno señoras y señores si le quieren colaborar a griselda aquí está mire ella pues está a punto de dar a luz y pues la verdad que es una de esas jóvenes que hay igual verdad con mucha no tiene suerte en el amor solo en el amor de de tardecito pero ya de día ya no vaya a hacer corren los canijos como dicen por ahí ya no que le quieren hacer frente va con los muchachos griselda sí bueno pero no siga teniendo muchos ya no voy a ponerle un alto y a la cuestión porque porque es cierto que la sangre llama pero no hagas la guerra le no es la guerra le por eso por eso marbella no va a la guerra ella no va a la guerra dice cómo está marbella con marbella estamos tenemos el proyecto del arroz no le pregunté a usted qué tal qué tal hace el arroz con pollo marbella ya lo ha probado qué le pone vamos a ver pollo zanahoria y ahí también un montón de cosas esta muchacha que mire en pantalla es el gran amor del hermano de marbella muchacho bueno es la cuñada querida no se ve que ella se lleva muy bien con ella marbella ya pues entonces ya rato estoy paseando me con estos 500 lempiras y estos 500 lempiras son cortesía del amigo josé ramírez don josé ramírez es la persona que también les está haciendo la la galera si la la galera le digo yo pero como la la galera para la cocina verdad la galera para la cocina cuando sólo es así techo y es una galera pero es para la cocina entonces pero estos 500 lempiras son para la cocina son para usted ahí se los manda don josé ramírez porque dice marbella es una muchacha que se los merece dice ahí está sí y mucha gente tiene muy buenos comentarios de usted porque le gusta su modo si la venta una muchacha humilde respetuosa y joven pero muy respetuosa y que no anda ahí como con orgullo o cosas así eso le gusta a la gente dicen que siga así marbella dice sí que seas que siga así dice que nada saca con ser orgullosa de verdad sí claro ya pues si alguien se quiere sobrepasar pues marbella póngale un alto verdad claro sí pero nada nada pues él y hasta la madera sí en la tarde pues nada ponerle mano en la noche sí para que no se trasea ya ok el sí ya lo guarden ahorita ya va a venir y ya está la madera y si la madera la que atrasaba sí cheque vaya bueno entonces marbella dar cortesía del amigo josé ramírez muchas gracias dígale don josé ramírez por porque ya me mandó para los refrescos para los jugos para los churros usted come todo eso verdad churros refrescos churros no que es lo que le gusta a usted de así de cuando va a una pulpería de veras pero si usted no es ama de casa todavía tiene que pasar en su jugo su refresco piensa en comidita para ayudar a mami pollo con tajadas ay 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 un día que haga me invitaba ya la igua trae un pollo para que lo hagamos entonces vamos entonces tenemos dos retos ya un pollo con tajadas y un arroz con pollo vamos a ver qué tal lo hace el arroz con pollo bueno yo lo voy a traer los ingredientes pero nos ponemos de acuerdo qué día va a ser verdad ok bueno marbella entonces ya misión cumplida con el amigo josé ramírez entre sus 500 lempiras y gracias por recibirlos también porque nosotros hasta eso agradecemos que no lo reciba y lo reciban con voluntad con cariño ahí está bueno jóvenes nos vemos y por acá entonces su mensaje final la futura mamá que me ayuden verdad que no lo olvide que me ayuden que no que me hagan ese que hagan que hagan entonces padrinazgo con ese recién nacido y que les ayuden con si quieren salir madrinas y padrinos pues que lo hagan ahorita verdad porque ahorita es que necesita si tanto necesita necesita dinero y necesita sus ropitas y recordemos que la mamá después queda con un hambre esa barriga queda ya despejadita queda después con ganas de comer ya le va a decir a bellas hagamos pollito le va a irte hoy jornada y hoy jornado jornado sí porque no puedo comer ni a rona es cierto sí por la dieta por la dieta si tiene razón y no por qué tienes el cuerpazo mire porque ya se cuida ahí está mire ya le va haciendo a vive está viendo que agresiva bueno el gordito 504 les dice hasta un próximo vídeo hasta una próxima transmisión mientras tanto dios bendiga honduras y dios nos bendiga a todos y a todas en todas partes con permiso